Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí en el jueguito y tengo preparada ya otra serie. Seguramente de este Celtiña sea el último... la última temporada que a lo mejor os hago. Tengo que ver, estoy grabando varios vídeos de anticipado, así que empezamos ahora el mes de febrero. Yo claramente lo estoy grabando antes. Entonces, voy a terminar la temporada y una vez terminada la temporada, ha sido un poco más desastrosa de lo que me hubiese gustado, pues voy a empezar ya con la otra serie, igual dejo esta un poco de lado. Le sacamos 6 puntos a la Real Sociedad. Ah, y quedan 3 partidos. Los quedan... vale, iba a hacer rotaciones a ver los otros partidos que me quedan. Los otros partidos que me quedan son Las Palmas y Valladolid. Malo será que pierda el tercer puesto. El cuarto puesto ya lo tengo garantizado, yo creo. Porque al final ese Villarreal le sacamos 8 puntitos y necesito uno. Malo será que él no pierda a lo mejor un puntito o algo así. Entonces voy a hacer rotaciones ya, me la voy a jugar, por así decirlo. Y ya tengo preparadita la siguiente, que ya os he ido desvelando, de poner a un equipo, empezar en segunda y jugar con un equipo solo canteranos. Voy a coger un segunda, solo canteranos y demás. Vale, vamos a poner de última Borja Barrenetzea. Vamos a hacer rotaciones para que jueguen todos. Ya han jugado muchos, por ejemplo. No voy a quitar a Agustín Martínez porque ha jugado poco. Vamos a poner ahí a Luis. Vamos a meter a Marin aquí. No sé si... no, da igual. Cualquiera de los dos va a jugar mal en esa posición. Vamos a dar descanso a Van de Beek. Vamos a poner a Morey. Yo creo que Díaz ya está afuera, así que ya me da un poquito más igual. Vamos a meter a Mar Van Aken. Y yo creo que vamos a ir así, con todos los suplentes posibles, para darles minutitos, darles chicha a los que no han jugado habitualmente. Incluso metería a Omar, pero no pueden jugar todos, básicamente. Este... oye, pues Agustín al final ha jugado 32 partidos. No está nada, pero que nada mal. Mar Van Aken pues se va a estrenar. 32 partidos y Omar... Bueno, están ahí, ahí. Están los dos. Este con un poquito más. Pero bueno, son 34 partidos. Debería también jugar. Vamos a meter al resto de suplentes y... Y ya está, chicos. Por los loles. Vale, mi objetivo aquí, en este equipo, también es vender mucho jugador. Quedarme solo con el equipo titular. Y... y ya está. Vale, no hay que darle más vueltas. Voy a grabar este vídeo. Voy a grabar el siguiente. Y luego decido, si voy subiendo poquito a poco, como voy... Estoy grabando como con 20 días de antelación. Puedo empezar la otra... la otra serie. Y a lo mejor dos vídeos al día de Soccer Manager. Y ver... ver si se puede ganar algo con solo canteranos. ¿Vale? Canteranos buenos. Claramente estoy subiendo. Y mira, ya tenemos ahí el gol en contra de Lukaku. No pasa nada, no pasa nada. Me da... me da un poquito más igual. Pero bueno. Ya hemos conseguido buenas puntuaciones contra el Real Madrid. Que se pone líder por este partido que está jugando. Antes que... Buah, es que ni he visto esto. Ni me he fijado en esto. Debería ser Agustín Martínez quien esté tirando. Nomar Van Aken. Y... y bueno. Agustín Martínez ya ha llegado a 100 de tirar faltitas. Así que... Espectacular. Vamos a dejar a Odental de capitán. Me da... me da un poquito más igual. No pasa nada, chicos. Y... Mar Van Aken tira... ¡Y gol de Mar Van Aken! ¡Ojito! ¡Gol de Mar Van Aken! Tendría que haber sido Agustín Martínez. Pero ojito, Mar Van Aken. Primera que tiene. Primera que se la mete. Ojito, ojito. Que empatamos al Atlético de Madrid. Nada mal, nada mal. Bastante gracioso el tema. Pero bueno. La Real Sociedad todavía tiene que jugar. No sé contra quién juega. Pero bueno. ¡Ay! Martínez entra por Luis. Vale. A ver si Agustín Martínez se la mete. Él también. A ver, a ver, a ver, a ver. Y se la mete también. Pero es que vamos ganando al Atlético de Madrid de dos goles de falta. Espectacular. Estos suplentes. Suplentes. Ojito, eh. Meteré a Omar por precisamente Agustín Martínez, yo creo. Me van a dar un poquito más igual las valoraciones. Simplemente es que jueguen todos. Y ya está. Omar tiene 23 años. Me lo ha dado todo varias temporadas. Y gol de Luis. Ojito, gol de Luis. Ojito de Wesley. Wesley y Luis metiéndose ahí un golito. Bueno, pues al final nos vamos al descanso. 1-3 por encima. La verdad no contaba con ello ni de cerca. Es que creo que estos han obtenido mejores resultados. Que mejor resultado que cualquiera de los otros jugadores que están por encima del 90-91-92% de valoración. Ojito. Ojito con este Celtiña que tiene suplentes de lujo. Y ahí viene Lukaku y meterá gol. Mete gol Lukaku. Nos pone el 2-3. No había que cantar victoria antes de tiempo. Eso estaba más que claro. Moi Busquets muy cansado. Morey muy cansado. No entiendo. No jugáis en toda la temporada y estáis cansados. Venga, hombre. Eso es que salís de farra. Vamos ahí. A ver. A ver. A ver. La centra. La centra. Nos vuelve a caer. Sí, 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 sí. Marín, Marín, Marín. Se la puede tirar. Y gol de Marín. Ojito. Todo lo que tocan lo meten. Todo lo que tocan lo meten. Muy bien, eh. Muy bien. Igual quito, no sé, a Morey por el rollo del cansancio. Pero no debería. No debería. Cosas raras. Cosas más raras imposible. Metemos cuatro goles a un Atlético de Madrid correoso siempre. Voy a meter a Omar por eso de las estadísticas de que jueguen más minutos. Pero no porque haya jugado mal a Agustín Martínez, que ha metido un golito. Vamos a darle a continuar. Ahí estamos. Y a ver qué pasa. Romelu Lukaku nos mete dos golitos. Igual es hasta el MVP y todo. Partido bastante parejo. De tiros, de posesión. A ver, gracias. Y no la lía. Haaland no nos ha hecho gran cosa en los últimos partidos contra ellos. Pero bueno. Juega de segundo delantero. Busquets avanza. Busquets. Muy bien. Qué buena asistencia para Omar. Y mete a Omar el quinto gol. 2-5 a este Atlético de Madrid. Ojito, ojito, ojito. Que tengo suplencia muy buena, eh. Ojalá hubiesen logrado estas valoraciones frente a un Real Madrid contra un Barça. Porque me cago en la mar. Mira, ahí viene el tercero de Lukaku. Puede ser el tercero de Lukaku o puede dar una buena asistencia. Haaland se le hace el solo. Y batería legendaria. Y despeja, eh. Despeja el portero. Bastante bien. Vamos a poner esto a cargar. Y terminamos el partidito. Termina el partidito. Ahí estamos. Pues nos llevamos una muy buena victoria. Inesperada completamente, la verdad. Inesperada completamente. Aún encima ellos se pusieron por delante. Logramos sobreponernos con unos golitos de falta. Así que, nada. Vamos a darle a continuar. El Barça empata a cero. Es decir, están empatados a puntos Real Madrid y Barcelona. La Real Sociedad también ganó. El Madrid se pone 5-1. Y pasa a la siguiente ronda. Vale. No sé si puedo entrenar. Vamos a entrenar. Si se puede. Si podemos entrenar. Siempre es importante entrenar. Aunque vaya a dejar la serie. Yo igual juego alguna temporada por mi cuenta. O no subo todo exactamente. Pero, oye. Me gusta el juego. Me gusta hacer este tipo de juegos. Y voy a ver el otro entrenamiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos allá. El siguiente. El siguiente entrenamiento. Tras ver el vídeo. A ver qué pasa. Además, la otra serie no lo voy a hacer con este iPad. Lo voy a hacer con el iPad viejo. Que es donde he estado viendo el resto de cositas. Así que, pues mira. Nos puede venir bastante bien. El cambiar esto para seguir avanzando. Tengo que quitarme. A ver si puedo quitarme a Reinier. Puedo quitarme a Ansu Fati. No puedo quitarme todavía. Estamos terminando la temporada. Supongo que cuando empiece el periodo de fichajes. Ya podré añadirlos. No lo sé. El Real Madrid quiere a Marc Van Aken. El Real Madrid quiere a Marc Van Aken. Que no te lo voy a vender. Real Madrid no te lo voy a vender a Marc Van Aken. A ver, atributos. No, es que no. No te lo voy a vender. Responder oferta. Respondemos. Y no. A ver, si me hacéis oferta por alguno de los suplentes. Joder, macho. Tengo para ceder y demás. Es que, es que, es que, es que, es que. Incluso está Alcalá 98-99 en la lista de cesiones. Pero bueno. No sé, chicos. Tenía que quitarme salarios. Por eso puse a todos en la lista de cesiones, ¿no? Porque realmente lo quiero ceder. Claramente va a mejorar más conmigo que con cualquier otro. Pero bueno. Vamos a continuar. Vamos a tomar al siguiente parte de todo. Y nos dejamos de tonterías. A ver. Oferta rechazada. Sorteo. Que me da igual el sorteo de esto. Que yo no participo ya. Que me han funado de todo. Nos vamos con un titulito. Nos vamos con un simple título. Vale. Están ya todos descansados. Van a jugar los mismos. Que... Ah. Pude haber metido a Fabián. Fabián. ¿Cuántos has jugado? Bueno. No ha jugado muchos partidos. Han jugado 30 partidos. Pero... Pero bueno. No está mal. No está mal. No está mal. Ahí. Creo que no puedo entrenar. Me quedan tres días de partido. Uy. Para entrenar, quiero decir. A ver qué hace el Real Madrid frente a ese. A la vez que ya se la lió al Barcelona. Eh. Ojito. Este... Este Las Palmas. No debería ser un problema. Pero es la típica de siempre. Contra los de abajo siempre fallamos. Muy Busquets. Vamos a ver un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Vamos a ver las instrucciones. Vamos a poner a todo Agustín Martínez. Mar Van Aken metió un grandísimo gol. Pero me da... Me da más igual. ¿Vale? Vamos a continuar. Odental de Capitano. Pues Odental de Capitano. Tiene madera ahí de líder. A ver. No logramos nada en esa primera opción que parecía. Y Roque Mesa se va a tirar. Ahí el tiro libre. Nos la puede liar Roque Mesa. Nos la va a liar Roque Mesa. Al palo. ¡Uh, uh, uh! ¡A la escuadrita! ¡A la escuadrita! Tana. Y... ¡Uf! Ha fallado. Pensé que había metido gol, ¿eh? Estaba ahí pendiente. Pero no. No fue, no fue, no fue, no fue. Roque Mesa. Tana. Pejiño. Pejiño. A ver ahí. Tana. ¡Uf! Me la están liando, ¿eh? Minuto 10 y han tenido más tiros ellos que nosotros. Esto no puede ser. Va ganando el Real Madrid. 0-1 al Alavés. Y se va a decidir todo en el último partidito. Quiero ver la diferencia de goles. Supongo que el Barça tendrá más diferencia de goles. Y podrá quedarse con el liderato después de varios años comiéndose los mocos en la liga. Efectivamente. Va a ganar el Barcelona porque ganará los dos partidos que le quedan. Tiene mayor diferencia de goles. A no ser que el Madrid de repente meta en el siguiente partido 8 goles. Que no lo creo. Pero bueno. Todo es posible en este jueguito. Harry Kane metiendo goles cada 40 minutos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Advertencia para 10. Y ahí tenemos a Agustín Martínez que se puede meter un chicharro. Chicharrito, chicharrito, chicharrito. Y rechace. Y gol de Mark Vanaken. Mark Vanaken mete gol. Normal que lo quieras. Real Madrid. Lo que tiene lo mete. Lo que tiene lo mete este chaval. 81 puntos al final nos llevamos. Chicos, no es mal resultado. Podría haber sido un poquito... Mejor, sí. Pero complicado, ¿eh? Con... Con este Barça intratable. Con este Real Madrid intratable. Y eso que tengo muchísimos mejores jugadores. Pero claro. Este año. Esta temporada. No ver vídeos. No subir la moral. La química de los jugadores con vídeos. Ya me aburrí de eso. De hecho, en la nueva serie pretendo no tocar nada de eso. Ya lo sabéis. Solo canteranos. Y solo primer equipo. Nada de equipo suplente. Voy a... Todo lo que pase al equipo suplente es vender. Ya está. A ver, a ver, a ver. Ahí que tenemos otra opción. Agustín Martínez mete golito. Vaya asistencia. No sé quién metió esa asistencia. Pero ha sido milimétrica. No sé quién ha sido. Pero ha sido milimétrica, chavales. Ojito. Que nos ponemos 2-0 frente a las palmas. Seguimos con algunos que cojean un poquito de salud. Pero me da más igual. Vale. Ya han cogido el ritmo de partido. Como siempre, Borja Barrenet se acojeando. Siempre tiene que estar ahí dando la nota. Y en este caso, pues, no voy a hacer... Puedo quitar a Oden, tal. Puedo meter a Fabián Ruiz. Ah, pues mira. Morey. Pues ya está. Estaba pensando en meterlo. Y no voy a quitar a ninguno de los de arriba. Y me va a meter a Omar. Pero no lo voy a hacer. Morey lesionado. Una pena. No puede... No puede continuar. Así que le cambiamos. Y ya está. Metemos a Fabián Ruiz. Aunque ahí el comentario que pone abajo es de... Puede continuar. Va ganando el Madrid 0-2. Al... Todopoderoso a la vez. Que, oye, con 54 puntos. Décimo en la... En la liga. Desastroso el Atlético de Madrid. Séptimo. Que se va a quedar séptimo prácticamente. Asegurado. Y nos vamos al final del partidito. Y el haber también ha sido uno de los que ha jugado bastante. Porque al final de jugar suplente y de jugar a pierna cambiada también ha metido... Se ha metido en bastantes partiditos. Quieras que no. Me alegra, me alegra poder hacer este tipo de rotaciones. Vamos a darle a continuar. Pero voy a ir despidiendo el vídeo por aquí. Vamos a terminar. Gana el Barcelona 3-0. Y la Real Sociedad gana. Nosotros hemos ganado. Ya tenemos asegurado el tercer puesto. Y nada. Vamos a ver el Valladolid. Y... Voy a hacer el vídeo del Valladolid y el final de temporada. Nos quedamos solo con un título. No sé al final qué valoración tendré de la... Mira, no cumplen las expectativas. Mal los resultados. Me vas a comer lo que viene siendo todo lo de abajo. Vale, amigos. No podemos ganar la liga. Cosas que pasan. Pero bueno. Vamos a darle a continuar. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Grabaré ahora a continuación el siguiente vídeo del Valladolid y final de temporada. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Hasta la próxima!